...un programa que es un programa muy interesante en el que se le van a hacer unas tres preguntas a cada uno... Un joven psicólogo pone un anuncio en el periódico. Solicita voluntarios para un experimento. Ofrece cuatro dólares a quien se preste a participar. Pero es un anuncio engañoso. Se dice que es un experimento para evaluar la memoria, pero lo que realmente se quiere poner a prueba es la obediencia o la resistencia a la autoridad de los participantes. A cada voluntario se le empareja con otra persona y se les asigna un rol al azar. Uno será el profesor y el otro el aprendiz. A continuación se les pone en habitaciones separadas. El procedimiento a seguir es simple. El profesor formula una pregunta al aprendiz y debe castigar cada respuesta errónea con una descarga eléctrica. El sistema de descargas funciona mediante un generador que transmite la electricidad a través de unos electrodos conectados al brazo del aprendiz. A cada respuesta equivocada deberá aumentar la potencia de la descarga. ¿Y eso lo tengo en un momento? Sí. ¿Cómo va? Acá. Para demostrarle que el mecanismo funciona, el investigador aplica al profesor la descarga de mínima potencia. Así comprueba en su propia carne el castigo que aplicará al aprendiz. Vale. Yo puedo hacer la pregunta. El investigador con su bata blanca es quien da las instrucciones. Se convierte en la autoridad de referencia para los participantes. Las primeras descargas son fáciles de dar. El profesor pulsa el interruptor sin vacilar. Pero con los primeros gritos su tarea se vuelve más dura. Algunos dudan. Saben que están infligiendo dolor. Las voces de los aprendices pidiendo que los saquen de allí cada vez son más fuertes. La situación se vuelve muy tensa. Lea la siguiente. Cuando alguno de los profesores manifiesta su intención de abandonar, el investigador le insiste sin ni siquiera alzar la voz. El experimento requiere que continúes. O simplemente, venga, continúa. Estas simples frases son suficientes para que el 65% de los participantes lleve el experimento hasta el final. ¡Sacármelo de aquí! Tiene el interruptor. No. No lo voy a hacer. Solo unos pocos deciden que no quieren seguir adelante. ¡Sacármelo de aquí! ¡No se pudo! ¡Sacármelo de aquí! ¡No me he tomado! ¡No me he tomado! ¡Sacármelo de aquí! ¡Sacármelo de aquí! A pesar del progresivo aumento de los gritos de los aprendices, dos de cada tres voluntarios aplican la descarga de máxima potencia, sabiendo que existe un grave peligro para el que la recibe. ¡No me he tomado! ¡No me he tomado! ¡No me he tomado! ¡No me he tomado! ¡Sacármelo de aquí! ¡Por favor, sacármelo de aquí! ¡No puedo más! ¡Por favor! ¡No me he tomado más! ¡Hay algo de aquí! ¡No voy a seguir! ¡No voy a seguir con tu puta! ¡No voy a seguir con tu puta! ¡Sacármelo de aquí! ¡Vamos! ¡A qué espera! ¡No voy a seguir con tu puta! Sin embargo, no todo es lo que parece. Lo que no sabrá el voluntario hasta finalizar el experimento es que su pareja, el aprendiz, solo es un actor. Sus gritos y súplicas son pura comedia. La repartición de roles ha sido amañada para que todos los voluntarios ejerzan de profesores y todos los actores de aprendices. Es una estrategia para que los voluntarios piensen que es a sus compañeros a los que se está poniendo a prueba. Este experimento se llevó a cabo en la Universidad de Yale a principios de los años 60. A pesar del truco, los resultados son muy reveladores. Muchos encuentran en este experimento una explicación a la obediencia ciega de la mayoría de alemanes durante el nazismo. Sometidos a la autoridad, personas normales y corrientes pueden llegar a actuar con una crueldad extrema. El secreto es desprenderse de la responsabilidad. Libres del sentido de culpa, aparece el lado más oscuro de la naturaleza humana. Otro asunto que mencionas a menudo es la importancia del poder político. Del poder político como fuente de adoctrinamiento y de lavado de cerebro. Creo que fue Milgram o Milgram, ¿cómo se llamaba? Sí, Stanley Milgram. Stanley Milgram. Mencionaba algunos resultados impresionantes. Demuestran algo espeluznante. Por ejemplo, sabemos que alrededor del 1% de la población es psicópata. Ok, vale. Pero lo que no sabíamos y lo que muestra la investigación de Milgram es que dos tercios de la gente puede comportarse de un modo muy cruel, muy maligno, simplemente por acatar una autoridad, por no ofrecer resistencia a lo que les mandan. Oye, es así eso. Bueno, en ciertas situaciones, y varía mucho. Por ejemplo, cuando Milgram introducía en el experimento a otra persona que decía no, no lo hagas, el índice de obediencia bajaba a cero. De modo que hay que tener una autoridad unida para que funcione. Y cuando la persona tenía que agarrar la mano del actor, del colaborador, en el aparato de electroshock y aguantarlo, el índice de resistencia aumentaba muchísimo. Así que, depende. Este experimento nos enseña mucho de la distancia, además de la autoridad. Si estás lejos de la persona, si no eres realmente consciente de lo que hacen tus acciones directamente, si formas parte de un gran sistema burocrático, si estás lejos de la persona real a la que infringes daño, es mucho más fácil hacer cosas horribles, simplemente porque te lo mandan. Mientras que si estás ahí mismo mirando a la persona mientras lo haces, es mucho más difícil. Si estás mirando a la persona mientras lo haces a la persona, entonces es mucho más difícil.